a robin a la discoteca porque es menor de edad se tiene que quedar y se tiene que quedar en el auto con alfred y tampoco podía manejar cuando cuando no estaba batman manejaba alfred porque ve obviamente robin era no tenía registro como cambiaron la serie no ahora y batman baila en esa discoteca se ha sido con los hacía 100 tipos bien como los años 60 una cosa espectacular buenos días marcelo están los luceros de la gente a disfrutar de batman de esa época por supuesto por supuesto que hermano batman superman el hombre araña la serie es una serie de culto porque es una serie que cuando la vimos de grandes nos dimos cuenta que estaba hecha para grandes no para chicos tiene cosas tiene muchas cosas para grandes gatúvela por ejemplo no sólo eso no y bueno y todas las las menciones y toda la locura que había en esa y en esa que nunca lo mataban a batman siempre están a punto de cortar la cabeza y vamos al siguiente bueno pero uno quería que el guasón avance y qué buenos y qué buenos personajes había en esos actores de primera por ejemplo tiraban 500 mil tiros y y nunca se vio sangre y no estaba de acuerdo con el guasón no pero a mí me gustaba como que el poder sea césar romero césar romero es verdad que se ha puesto en jaque y no pasaba nunca batman siempre sobrevivía y no es más medio raro viste igual medio de otra época sin duda ahora el batman nuevo es oscuro igual el último medio emo medio flogger pero los anteriores son oscuros tienen problemas personales eran otro batman y después aparecía llegaba han aparecido candidatos a presidente cuando cuando trepaban por la batizoga y siempre abría la ventana de un vecino bueno era tan popular era tan popular la serie que candidatos a presidente aparecían y aparecían actores claro sí señor no pasa que después a la época maite no lo puede creer maite no puedes creer lo que estamos hablando nunca fui muy fanática del mundo te sentís en un geriátrico pero hubo batman más reciente no tenés que ver esas películas si espectacular el show que la vieron después ya está haciendo la dos que superhéroe miraba de más niña por ejemplo no no mire yo ni que el odio en ya te agarro los rúgras las chicas superpoderosas las chicas superpoderosas amaba bellota bombón y burbuja las amaba pero ya la mujer maravilla la mis serie favorita era no les importa mucho a mí no me preguntó a nadie pero yo quiero saber si te vamos a preguntar marcelo si era el superagente 86 oh espectacular adam west ahí era este claro adam west adam west era batman perdón vamos a buscarlo don adams siempre me gustó mucho todo lo que hacía mel brooks espectacular la época de oro además es humor este llamado creo yo lunático no si si además de y también si muy mucho humor americano también no soñabas con tener el cono del silencio en algún momento si si lo he tenido no como lo has tenido hemos tenido con william ah bajábamos claro exactamente en radio en radio mitre cada tanto bajábamos en esta radio no hay cono del silencio vamos a pedirle uno al señor subirás ah bueno inventó el celular en mitre bajábamos el cono del silencio cada tanto en el 86 ajá y pero que lo habían puesto a disposición de ustedes las autoridades por supuesto ah mira vos si es una radio con record para que le vamos a mostrar a maite que es el cono del silencio porque no sabes lo que es googleo acá no como maite no sabe pero maite tenés que ver a la gente 86 en la oficina del jefe bajaba un ahí estoy viendo un cono de vidrio no se escuchaba nada no escuchaba nada estos fueron unos precursores a la pandemia que después te ponían esos plásticos por todos lados no pero inventaron el celular el zapatófono el zapatófono que bueno que estén es verdad Mel Brooks tiene una película el loco del mundo si claro que hace una parodia de como fue casi de toda la biblia si si de la creación del mundo y en un momento aparece Moisés con tres tablas baja de los 15 los 15 mandamientos claro dice aquí están los 15 mandamientos se tropieza y se le caen 5 perdón de los 10 si Mel Brooks era era completamente genial Mel Brooks y los Monty Python claro también los Monty Python los dos si exactamente porque además para crear el cono del silencio hay que ser muy creativo o sea como se te ocurre que dos tipos hablen adentro de un cono es bueno y que además no se escuchen entre ellos ese era el chiste que nunca se escuchaba entre ellos claro y las barbaridades que dicen del gobierno americano tanto dicen cosas bueno caos y control terrible ahí tenés Rusia contra Estados Unidos hay tú un tema filosófico me gusta me voy a traer uno la voy a imponer me voy a llevar al amo un cono del silencio cuando no quiero escuchar alguna invitación hubo un canal lamentable hace poco hubo alguna referencia de aquel canal que se llamaba Uniseries claro Uniseries que era bárbaro porque ponían las series de los años 60 los años 70 los vengadores dos tipos audaces en fin el santo pero justo estos días me mandó mi mamá pasa que YouTube los mata entonces y bueno por suerte gracias a YouTube de una versión mía chiquita fanática tenía mis póster de las bandanas ui las bandanas tenía 700 póster Marcelo viste que se usaba tener pegados tus póster entre Maite y nosotros hay una suerte de mismo generacional bueno yo estoy tratando de recordar de recordar que son las bandanas no recordar mis hijos de mis hijos que es cuál es la edad de Maite claro se acuerdan del ladrón sin destino por ejemplo por supuesto Alexander Monta ese no lo tengo mucho exactamente ahí está sonando bandana quien era el padre quien era el padre del ladrón sin destino Fred Astaire mira Fred Astaire hacía del padre de Robert Wagner Robert Wagner exactamente Dorima de la señora que se mata en una confusa situación en un barco mira no sabía quien era la de amor sin barreras la actriz famosa Natalie Wood Natalie Wood exactamente estamos acá en deportes en el recuerdo si si claro seguras ¿cuál era su serie preferida cuando eran chicos? bueno estamos mencionando varias la de Longo era la gente bueno había El Santo El Santo era extraordinario yo llegué a ver que la repetían en el 13 los singles muy deprimente la siguen dando todavía la maga le pasaba todo Marcelo en un capítulo quedaba ciega la hijita en otro capítulo le prendían fuego la casa en otro capítulo le robaban todas las ovejas una depresión yo creo que si hay que poner una preferida Los Vengadores si hay que poner una preferida que era una especie de misión imposible anticipada era como una cosa muy particular muy británica que yo que tiro una de mi época que duró una sola temporada después el actor se mató en una ruleta rusa Viajeros 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 era un hombre que tenía un relojito que le marcaba cuando había un error en la historia usted tenía que ir a solucionarlo ahí nos acordamos de otro clásico de los setentas el túnel del tiempo el túnel del tiempo tremenda serie tremenda serie ahí está mira Benny Hill ah esa me encantaba si también hoy estaría canceladísimo totalmente si claro un grande llegó presidente por supuesto me gusta hablan del parecido del parecido que hay en tres hay muchos memes con eso y murió la depresión porque te sabés las muertes de todos parecés montaña que viste una obsesión con la muerte de la gente eso es verdad pero las muertes son lo que más mide en los portales ah por eso de acuerdo embarazos no, no, no no, no la discuto muerte la muerte murió murió tal porque hoy con Marcelo estuvimos hablando del clickbait que estamos podridos de que los portales nos roben con la muerte yo lo odio escuchan la que cayó Marcelo ayer caí ayer caí en dos trampas una una simpática y otra de mal gusto directamente yo reviso los portales todo el día como todos ustedes porque además hoy las noticias importantes viste que no duran no pasan muy rápido yo las capturo porque viste por ahí pasa algo relevante a las dos de la tarde y además a las seis ya no está entonces ayer me conmoví ante un inconveniente aparentemente muy severo que había tenido una joven influencer cuyo nombre no recuerdo Belu Lucio que tuvo según el título intrigante del portal en cuestión un grave inconveniente con unas abejas en las vacaciones terrible entonces yo me acordé de haber tenido circunstancias complicadas con las abejas yo la conté una el otro día acá en el pase ¿se acuerdan? el título no lo decía el título decía un momento dramático claro un momento dramático el dramático momento de Belu Lucio exactamente gran clickbait gran clickbait entonces dije bueno un momento dramático que no soy una persona voy a informarme porque seguramente Maite por ahí trata del asunto yo que sé entonces me encuentro con que el dramático momento me ha sido la picadura de una abeja bueno fue dramático te hace perder tiempo ¿viste? pero ustedes saben por qué es eso ¿para qué entres a leer? todavía ¿cómo se llama eso? para el clickbait todavía no están matando gente pero para yo dentro de poco van a empezar a matar gente claro van a decir murió fulanito no sirve clickbait no sirve porque a vos te pueden poner ¿cuál es el nuevo delantero que está buscando Boca? ¿sabes cuánto tiempo estás en la nota? muy poco tres segundos porque la gente entra y dice ¿quién es? tal Fernández pero bueno pero para encontrar quién es pero para para encontrar quién es el delantero que busca Boca y que es un misterio en el título tenés que leer ocho párrafos no no lo buscás en negrita bajan rápido yo cuando ya huelo que es clickbait entro y voy rápido abajo para no regalarle segundos yo me acuerdo que asistí a clases como invitado del maestro Alfredo Serra en la UCA sobre sobre cómo se debía titular sobre la noción de un título bueno y entonces claro yo veo esas cosas hoy en día y los contrasto con lo que aprendimos nosotros de cómo se titulaba cambió todo Marcelo pero ¿sabes por qué? porque porque hoy depende del portal pero 60-70% de las visitas tienen un portal no son del portal vienen de las redes entonces clickbait estos ganchos de los títulos están armados para que vos estés paviando las redes sociales en el discover se llama por ejemplo en los teléfonos android y veas un título que te atraiga y toques y vas hacia el portal y al portal le generas una visita es un drama la gente que hace eso debiera perdonar y él debiera considerar que algunas personas como yo se molestan con el asunto yo me sentí un tarado un trajado totalmente dice que la chica había sido no sé asaltada que había pasado algo secuestrada que se había ahogado que eso yo no sé algo algo dramático básicamente dramático antes el editor se mataba por pensar en fuertes títulos para la tapa se compraba la revista gente compraba el diario Clarín entonces se mataban y después adentro no importaba porque ya la compraste si después el título de la nota no importaba ahora tenés 80 tapas porque vos para cada nota tiene que generarte interés porque no es que compraste el portal y el otro episodio en el que caí ayer mucho más dramático perdón chicos es que un portal importante de Argentina presentaba una historia dramática sobre un tema que a mí me importa personalmente porque conozco a los protagonistas y me refiero a Guillermo Vilas que como usted lo mundo sabe está con problemas de salud serios viviendo en Mónaco y conozco los detalles del asunto que son muy tristes naturalmente entonces encuentro un título vinculado a una situación conmovedora entre Guillermo Vilas y uno de sus hijos o su hija algo así y no había nada adentro vea la dramática foto de Vilas con su hija que se yo ya te digo una estafa claro ya en la prensa gráfica había antes de que todo esto existiera había lindas anécdotas una fue un diario en el litoral que publicó en la tapa no hay noticias de la reina de Inglaterra gigante los tipos agotaron agotaron la edición mira y vos abrías el diario y efectivamente no había noticias de la reina de Inglaterra no había nada no había entendés los echaron a los tipos pero fue muy famosa fue muy famosa la historia vos pasabas el diario y no había noticias de la reina de Inglaterra tal como lo decía la tapa en función de lo que estamos hablando fue famosa esa historia la nación los echaron a los tipos las más leídas ¿cuál es la más leída? Buenos Aires perdida por supuesto la impactante fuente que marcaba el inicio de la General Paz y formaba parte del Parkway porteño no te dice nada el título a mí me dan ganas de ver cuál es la impactante eso sí vamos a Clarín cómo es vivir la más leída de Clarín en este momento llena de argentinos cómo es vivir en la torre más top de Punta del Este con la expensa de 2.000 dólares no te dice cómo es vivir pero vos querés entrar para ahí y hay algo aspiracional obviamente las notas de Lifestyle vienen recontra recontra pero el cómo es vivir qué hay detrás de la dramática déjame contar una anécdota es el fin del periodismo está escuchando Leo Tagliabue le mandamos un beso y director y subdirector y muchas veces había como una pica a ver quién tenía las notas más leídas sí, claro compiten a ver el show en su momento era un poco más amplio había producciones de chicas también pero bueno generalmente nos llevábamos todos los primeros puestos al punto que una vez habían dicho había salido la noticia de que habían nombrado a las cataratas como la octava Maravilla y esa nota estaba primera y me empezaron a gritar tomá vos eras editor de espectáculo siempre competías por tener la nota más leída entonces me empezaron a gritar a bardear mirá te sacamos el primer puesto te lo sacamos y empecé a pensar cómo conectar cómo sacarles ese lugar y me acordé de Marianita Melo que es de Misiones la llamé y le dije vos tuviste relaciones alguna vez en las cataratas te gustaría fuiste por todo este es un peligro sería mi sueño chiche 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 en un poroto al lado tuyo querido mi sueño es hacer el amor en las cataratas este es un peligro mirá como cataratas era la palabra más buscada pasó a los 10 minutos pasó el puesto número 1 un aplauso para vos hay que llevarlo al gobierno espectacular 10 minutos le duró yo sigo entre los portales que sigo hay uno que sigo mucho que se llama Euronews usted lo no puede ubicar es un portal que concentra las noticias europeas y mundiales más importante del día y lo hace de manera muy profesional y lo hace de manera muy sintética con lo cual vos rápidamente podés tener una mirada sobre los principales temas europeos y del mundo en un ratito a la tarde o a la noche entonces a veces miro cuál es la nota más leída en Euronews en el portal Euronews y es un fenómeno que no es solamente argentino es mundial y yo lo comenté acá el otro día y por varios días la nota más leída eran las profecías de una vidente búlgara búlgara llamada baba vanga yo lo conté acá se acuerdan una mujer con mucha saliva baba vanga bueno perdón me dedico a eso bueno la señora vanga que dice ser vidente y hace profecías estrafalarias es la persona más leída en una semana entera a fin del año pasado principios de este en un portal sofisticado digamos por llamarlo de alguna manera como es Euronews pero bueno volvemos a una discusión más de fondo una cosa lo más leído otra cosa lo más importante yo hice el amor y las cataratas era la nota hasta acá que se vea la chica esta despacio bueno hay algunas fotos hay todas fotos de señoras con poca ropa un brindis a la memoria de don Armando Bo que ya en su momento con la señora Isabel Sarley había filmado escenas eróticas en la cataratas no me acuerdo ha sido las cataratas como hablando y si como no estamos hablando les cuento por si les interesa que la señora evidente de los Balcanes profetiza para este año un gran terremoto en Estados Unidos en qué fecha más o menos así sabemos porque está por viajar el 2024 puede ser hoy pues que te ríe atento ahí profetiza una dramática crisis económica global como consecuencia de la corrupción rutina digamos rutina vos Marcelo le tenés temor a los desastres naturales o no es algo que te aqueje no porque yo vivo en un lugar donde no hay habitualmente desastres naturales digamos pero nunca estás seguro Marcelo en Tigre a lo sumo sube un poco el río no pasa mucho digamos tenés los carpinchos esos que se pueden coser los carpinchos que son sí que son complicaciones los políticos no son desastres naturales está lleno de políticos mecánicos o artificiales no son vos fijaste que perdón el terremoto que esta mujer pronostica va a ser de tal magnitud que ella dijo que va a cambiar el curso del río Mississippi wow ah mira y bueno que parte a los Estados Unidos en dos exactamente bueno que se va a cavar el petróleo dijo va a subir la nafta atención con el asunto acá no pueden pronosticar una lluvia dos horas antes y ahí te dicen bueno es la persona más leída en Europa bueno ustedes creen en todo eso sí sí pero a qué nivel Maite a nivel tarotista o a nivel vidente todo elijo creer no no pero mucho a ver está bien algunas cosas también siempre pasa que todos levantan cuando le pegan y toda la sarta de fruta que tiran que no le pegaron nadie dice nada viste yo creo que siempre fijate que hay una que tiran siempre con los embarazos las tiran siempre después de 10 que dijeron por ahí le pegan 3 bueno ahí sí hermano es como ir al casino pero hay algunas pero a mí no me gusta conocer el futuro preferís el presente no 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 por eso te gustaría saber qué día qué día qué número qué número vas a morir sí totalmente un 9 el 4 de octubre de 1926 no 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 me gustaría lo dije vamos a 24 26 en dos años mes y año no el número un 9 no 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 porque la verdad que no sabe hoy es 9 pero el 10 alcalibre suma incertidumbres no sabría no sabría claro pero vivirías la vida distinta si te dicen en 5 años se apaga la luz no 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 lo quisiera saber no no creen en el destino porque a veces pasan cosas y como ¿viste la película destino final que van ahí como esquivar la muerte? ese es el debate creo uno de los debates más grandes de la filosofía está todo escrito o la vida es azarosa? y bueno es un grande el determinismo yo creo que está todo escrito a veces incluso visten en la película en la sociedad de la nieve o en su momento viven todo se construye también depende hubo uno que se cambió de asiento por ejemplo con otro y por el lugar en el que estaba pum se murió el toque no por eso hay mil Marcelio ¿es partidario de eso? ¿el determinismo o de la incertidumbre? yo creo que todo es producto de la casualidad ahí está bueno por eso todo se construye no está nada escrito digamos no nada tu destino no está forjado en una hoja de alguien no creo que las cosas suelen ser mucho más casuales y menos sofisticadas de lo que creemos así es exactamente hay libros sobre esto y eso que sos un tipo recontra ordenado y planificador de hecho nosotros podemos dar digamos testimonio claro claro sí 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 todo es producto de la casualidad bueno tiene que leer al famoso libanés Nassim Talebí ¿no? claro que ha hecho una tesis formidable sobre el el mundo como consecuencia de episodios altamente improbables ¿no? hay un libro de historia que yo comenté acá lo que pasa es que yo me repito mucho yo ya yo me tengo que dejar todo este laburo porque ya no queremos escuchar Marcelo por favor la audiencia se renueva está el libro este famoso que yo he recomendado tanto llamado 30 días del poder en donde un historiador americano muy groso que se llama Henry Hachby Turner explica las circunstancias que llevaron a Hitler al poder en enero del 33 ¿no? y cuando vos examinás el libro que es absolutamente descomunal encontrás que 30 días antes eso no se le pasaba por la cabeza a nadie y no había ninguna posibilidad de que ocurriese entonces este yendo de lo particular a lo general del libro de Turner y del libro de Talevy este o sea Turner se enfoca en un hecho en particular ¿no? y Talevy se enfoca en hechos más generales en los dos casos queda básicamente claro que las cosas que ocurren son producto de la casualidad ahora si la casualidad está escrita por alguien de antemano yo ya no bueno pero si estuviera escrito no sería casualidad por eso exactamente pero además vos fijate como es la dicotomía del ser humano vos sos un tipo recontraordenado recontraplanificador que quiere tratar de tener todo controlado y atado y sos partidario de la casualidad ¿cómo puede ser? ¿para qué haces todo eso? no es que sea partidario de la casualidad yo creo que las cosas ocurren cuando tienen que pasar por cosas que no no podemos controlar digamos por episodios inclusive fortuitos ¿no? a mí me parece por ejemplo que un ejemplo genial sobre este episodio obviamente que estas cosas siempre tienen un trasfondo ¿no? pero vos mirar a mí siempre es un fenómeno que me llamó mucho la atención cuyas consecuencias aún estamos mirando en el mundo que es la primavera árabe ¿no? que comienza con un vendedor ambulante en una plaza de Túnez que molesto por el aumento de impuestos resuelve prenderse fuego ¿no? sí, claro bueno ese episodio que puede haber pasado inadvertido que puede haber no provocado nada excepto que vengan los bomberos y intentan apagarlo al pobre tipo o que el gobierno de Túnez baje los impuestos o los suba derrumbó al gobierno de Egipto claro ok y generó un caos en Siria ¿no? entonces me parece que hay episodios que están fuera de todo control inclusive del propio protagonista que fue un vendedor ambulante cuyo nombre ahora no recuerdo que producen cosas en cadena que son completamente inimaginables ¿no? ¿qué ocurría si la mano negra no mataba al archiduque del imperio austrohúngaro? o erraban el tiro porque de hecho o sea que lo intentaron matar y y y fracasaron lo tuvieron que después correr por la calle para encontrarlo y matarlo eso derivó en la primera guerra mundial pasa que es el efecto mariposa claro el efecto mariposa hubo mal derivado o no ¿entendés? mirá hay una hay una serie que la recomiendo que se llama 11-22-63 que es un un hombre que tiene que encuentra en su negocio en su bar un 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 pasillo que te lleva directamente a una fecha y él intenta que pasen unos años y su misión su único objetivo es evitar el asesinato de Kennedy claro porque él cree que si se hubiera evitado el asesinato de Kennedy no hubiera pasado bien no hubiera ido a la guerra no hubieran muerto sus amigos y es muy interesante porque cuando tratan de cambiar el pasado no pasa como él quería claro pasan otras cosas hay otras variables claro el efecto mariposa el otro día vi un documental en la televisión en Netflix sobre la influencia actual y muy alucinante porque en el momento que ocurren las cosas ni siquiera podemos establecer sus consecuencias no de lo que significó la invasión de la Unión Soviética a Afganistán en los años setenta y pico la guerra de los setenta y siete creo que fue exactamente setenta y nueve a los ochenta y pico bueno y como los y como los rusos los rusos se encontraron en Afganistán con una suerte de Vietnam para los americanos que fueron finalmente repelidos por los este por los mujaidines no es cierto con el apoyo Estados Unidos lo que sea y los tipos empiezan a mirar como se fue dividiendo el mundo este de los mujaidines y como el talibán sale de adentro y como eso deriva en ISIS y como deriva en las torres gemelas ¿no? hey estoy pensando Marcelo que dé atónito de como se van dando las relaciones bueno obviamente yo me quedé me quedé impresionado con esto porque obviamente a mí me gusta relacionar los acontecimientos de eso trato de hacer trato sin demasiado éxito de hacerlo pero es lo que intento hacer ¿no? todos los días y bueno esto me pareció alucinante como aquella invasión en donde los rusos intentaban extender antes de la caída del muro de Berlín por supuesto su poderío sobre Afganistán como esa invasión es repelida por los por los mujaidines y como eso deriva por ejemplo en las torres gemelas o deriva en temas vigentes inclusive hoy en día ¿no? tremendo entonces las cosas son a veces producto de la casualidad de hechos que tienen derivaciones impensadas ¿no? este qué sé yo nos pusimos profundos sí nos pusimos profundos sí no sé es el jardín de los senderos que se bifurcan que hago tu favor por acá bueno por ejemplo tengo una pregunta fundamental a ver ¿por dónde? Lucas Morán ¿dónde está? claro a ver por ejemplo ¿cómo caíste acá vos? exactamente es una historia larga ¿fue de casualidad o fue construido? no fue bastante de casualidad ¿me ha visto? empecé a laburar con Rial después Rial se fue me quedé laburando con Johnny Johnny vino para acá Johnny ahora no está y terminé acá es la historia de corta exactamente pero tenés que ponerle un poco más de condimento papi si no no le ponen emoción no menos onda no un poco de un renglón Lucas un poco de un poco de un poco de dramatismo bueno pensalo para mañana una infancia complicada no creo que haya claro no 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 faltó ahí un no pasaron tantas cosas para que te acabe preguntame 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 lo mismo a mí vas a ver la diferencia ¿cómo llegaste acá Marcelo? ¿a dónde? a la radio al pase a Radio Rivadavia bueno es una larga historia Lucas escuchá a la mañana Lucas chicos una historia larga tenés que hacer un podcast ¿cómo llegué a dónde estoy? una historia muy triste muy dramática querías que le metas a Chimichurri que comienza con mi infancia triste jovencito y y solitaria con el bullying en el colegio vos sabés que viste que denuncié al tipo de bullying no me digas que apareció no me equivoqué el nombre no ay no Marcelo después que lo dije acusamos a otro después que lo dije me equivoqué el apellido ah bueno yo dije infante ¿y cómo era? era otro bueno ahora lo voy a pensar pero dije no nada más infante llamaba de otra manera sí sí bastante seguro y le mandamos un beso y le mandamos un beso a él que difamamos Ariel lo debe conocer ah bueno no importa entonces claro el colegio los cura el padre Boyle y el padre Fontana que me perseguían por el colegio con un con un látigo ¿no? porque yo me portaba mal y mi padre que me señalaba como un vago vago me decía entonces yo me fui a vagar por las calles y me hacía la rata del colegio decirle al pianista que ponga que toque más triste un pianito más triste que toque más triste y pasamos hambre mucho hambre sí sí o no Willy es tremendo Marcelo pero ya es ahí ya se conocían si era chiquitito ya se conocían caminábamos caminábamos juntos por la calle Rivadavia se encontraban en la casa de cambio en Florida ¿no? oh qué no había ni casa de cambio entonces me fui a trabajar ¿comía video con manteca Marcelo? no comía mediam bowl albóndiga en el 085 esto es posta esto es posta había yo ya era un periodista principiante en la época del plan austral y había un bodegón en la calle de San Martín y Córdoba que vendía un plato de albóndigas con puré por 085 de austral claro que era un dólar yo con mi compañero de la revista Apertura nos daba un plato de albóndiga y compartíamos media albóndiga cada uno íbamos al comedor al comedor al comedor del Banco Nación el Banco Nación en el último en el piso de arriba el cuarto piso tienen unos comedores baros un comedor ahí el comedor popular pero media albóndiga es menos que 3 empanadas para 2 personas superaste esperando la carroza estaba malnutrido Marcelo en ese momento porque comía media albóndiga no era nada era muy flaco sí estaba muy malnutrido desnutrido bueno te ha ido bastante bien entonces en el devenir y ahí bueno he hecho un gran esfuerzo un gran sacrificio personal he dejado la vida en esta profesión me levanto todos los días a las 4 a las 4 de la madrugada hace 30 años terrible bueno la historia en el medio es muy complicada muy larga y está en manos de Maite hacer una sí, sí tenemos ahí ¿vas a hacer la bio? no spoilees mucho porque estamos trabajando en la biopic la biopic me gusta empieza todo así empieza con primera escena de la biopic hay un Marcelo derrumbado media albóndiga ahí está comiendo la albóndiga ahí va el traveling el traveling media albóndiga a la albóndiga y de la albóndiga sale para atrás y Marcelo comiendo la langosta lo de la media albóndiga te juro que es cierto pero lo vamos a usar estamos todavía casteando actores porque no va a ser el documental va a ser con actores yo trabajaba a los 15 años en una en una empresa manejada por unos señores ingleses y y alemanes que eran más duros que el demonio y el señor Taylor que era el dueño de la empresa me mandaba a un bar de la calle Reconquista esquina de la valle llamado habrás pasado Willy por ahí San Yago pero por supuesto y yo le compraba todos los días un sándwich nosotros nosotros parábamos en la valle y 25 de mayo a una cuadra y entonces yo iba a comprar el sándwich le llevaba el sándwich al señor Taylor que no me recibía aproximadamente se lo entregaba a su secretaria y yo no almorzaba he estado tentado y eso me he sobrepuesto a la tentación de comer el sándwich al señor Taylor a morderle aunque sea le querías comer el sándwich a Taylor un bocadito algo que triste pero todas esas escenas dramáticas van a estar casi casi me hace acordar la del pibe de Chaplin la verdad hay una película de Jerry Lewis que quería entrar a trabajar en un circo y lo atiende el manager del circo y le está comiendo un bife y le mueve el tenedor y Jerry Lewis va mirando el tenedor desesperado como si le tocara un pedacito de carne pobrecito me acordé de esa escena está rico pero bueno vamos a la biopique entonces bueno como llegaste acá Marcelo parecido a mi que llegué acá a Rivadavia a este pase después de que yo ni llamara a 20 personas le dijeran que no y que era poca plata me llamó a mi me llamó a mi y le dije tanto dije bueno voy por eso la canción que distingue el comentario central del programa es llamar donde dicen que caí claro mira que llama así a propósito donde cayó Ariel acá me escribe me escribe Claudio que empieza con al apellido un mensaje para Willy y dice como no Koan nunca fue pobre decíselo le mandamos un abrazo pobres en absoluto siempre fuimos ricos si ve que te conoces hace tiempo ricos en esa va a ser va a ser un capítulo especial como se conocieron Willy contaron esa anécdota allá donde se conocieron muy buscados mañana pero dejamos para mañana Luqui ahora hace un programa hay que terminar aquí lo trata de desprimir un poquito más esto nosotros nos vamos chicos gracias por todo gracias por todo conmovedores chau 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 Gracias.